¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para evitar traumas psicológicos y por la seguridad de su computadora algunas personas pueden encontrar formas sorprendentes de lidiar con la ira y la desesperación Te recomiendo de verdad jugar al tutorial Venga, va a tutorial ¿Qué pasa, Lava? Ya eres grande, ¿no? Yo soy un niño de 15 añitos ¿Segundo o no es esto? Está cargando, ¿no? ¿Todavía? Ah, no, ya está Vale, aprendamos No hay conocimiento que no sea poder Objetivo de la misión, completar todas las tareas para finalizar Ok Cámara Vale ¿Puedo acercar y alejar? Ok No me digas que esto es un Age of Empires Puedo rotarlo Ok El ayuntamiento es el edificio principal de tu asentamiento Este Una vez destruido ¿Qué? Esto es un Age of Empires Pensaba que era un defensa de torres Un Day of Billions Medieval Igual es un Day of Billions medieval Matar a todos los atacantes Vale ¿Qué atacantes? Ah, estos de aquí Es un Day of Billions medieval Escúchame Acaba de interesarme Vale, con el alterno Puedo ver las cosas que hay en el entorno, ¿no? Construir casa del recolector de vallas Aquí Alimentos Recolector de vallas Aquí, ¿no? Por ejemplo Y otra aquí Entiendo, ¿no? Vale ¿Cómo lo hago? ¿Vosotros? Ah, mira Vienen Vienen aquí a construirlo ¿Y si juegas antes de compararlo? No, a ver No lo estoy comparando, coño Estoy diciendo Que igual es como un Day of Billions medieval Que me puedo estar equivocando Cabaño del pescador Se ha quedado un estanque ¿Dónde encuentro un estanque? Aquí Cabaño del pescador Puedo construir varias, claro Vámonos Bueno, Zappi, relájate Bro ¿Qué más te da? ¿Eres el desarrollador del juego o qué? ¿Te pagan? A cerradero Vale ¿Pero dónde veo la gente que tengo? Cuatro Ah, 20 alimentos por día Oye, ¿y los trabajadores? Ah, mira, aquí están Vienen solos Cambia el radio de trabajo Cambia el radio de trabajo Para algunos edificios Puede configurar y ajustar el radio de trabajo Ah, vale Fijar bandera Y cómo Cambiar el radio de trabajo para tres mosaicos ¿Cómo hago eso? ¿Me están atacando? ¿Quién me ha atacado? Alguien ha muerto Espérate que no he entendido lo del radio este Ah, vale Vale, 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 vale Es el radio verde este Ah, entiendo Vale Casa de sepult... Hay que enterrar... Hay que enterrar cadáveres Constructores sepultureros Encuentran los cadáveres en las... En las calles de la ciudad Los llevan al cementerio y los entierran Reduciendo así considerablemente el riesgo de propagación de enfermedades Me cago en la puta Y un cementerio Tienes que hacer... Un esto y un cementerio también Para enterrar los cadáveres Eso está curioso, eh Es de este año, sí Salió en febrero Mira ese pulturero Se traen los cadáveres para acá A ver Mira, mira, mira A ver, me da igual Está feo aquí, ¿no? En verdad esto tendrías que ponerlo un poquito Más alejado Voy a explorar Pero es el tutorial ¿Qué más da? Eh... Todas las mañanas nuevas personas llegan a tu asentamiento Sea espacio para ellas Construye un par de casas Vale, esto es una casa, ¿no? Casa, sí Vale, aquí en las montañas Vale Vale ¿Qué es eso? Ah, era un... Vale, no sé si es adecuado estar explorando, eh Mira, 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 mira ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Reventadlo ¿Esto qué es? He robado recursos aquí Eh, está guapo el juego, eh Vale, me gusta Si puedo matar gente, me gusta Vale, me gusta mucho matar gente Eh... Casa de los constructores Aquí, ¿no? Vale, pero ¿cómo sé yo cuántos constructores tengo? Vamos a poner a casa de los constructores aquí al lado Cuantas más casas de constructores tengas Más rápido terminas las obras de las construcciones Además, hay dos constructores en el ayuntamiento Tengo seis personas Trabajadores libres Vale Esto es madera Piedra Hierro Minerales Cristales de alma, ¿sí? Usado para lanzar hechizos Oro Comida Gente Y esta es la población máxima que puedo tener, ¿no? Oye, estoy por un shooter Se viene un... 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 Un doom Evite construir uno al lado del otro Especialmente edificios que requieran un trabajador Deja libre al menos un cuadrado de distancia Para que sus trabajadores puedan acceder a los edificios No, tiene sentido Reparación Activar el modo de reparación automática Vale Por si hay cosas rotas Las reparan solos, ¿no? Oye, ¿y mis tropas se curan solas? ¿Esto qué es? Aquí hay un botoncito, ¿eh? Ah, lo echa del grupo No, no, no lo eches Investigaciones Hostias Eh, el Deep Rock Galactic me gustaría jugarlo con colegas Tiene que estar muy bien ¿Irá por eras? No creo Ayuntamiento Madera teñida Muro de madera Torre de madera Puertas de madera Más 30% Más 30% de la durabilidad O sea, tanquean más ¿No? Cajas de herramientas 10% de velocidad de construcción y reparación Leñadores, mineros, recolectores, pescadores y granjeros 10% de velocidad de movimiento Voy a poner ese Me gusta eso Dos minutos para terminar ¿No? Creo que ya está Sí ¿Qué es esto? Una enfermedad se está propagando en el asentamiento Construye un hospital ¡Eh, hay un puto enfermo! ¡Matadlo! Hospital Cuando puedas revisar metas el singer Ya lo hice y está en YouTube Está en YouTube, bro Se han curado Olas de ataque En Diploma Sin Notan Option El enemigo te atacará en olas They are billions Además, tu asentamiento está rodeado de campamentos enemigos Normalmente tienes que repellir varias olas de ataque para vencer En el minimapa puedes ver de dónde vendrá la ola más cercana ¿Qué decía por ahí que debería jugar no sé qué? Comparar ¡Vete la boca! They are billions, loco ¡Está guapísimo! Me está molando un montón Otra cosa es que dijese ¡Bah! Es una mierda No, loco, está guapísimo ¿Qué es esto? Un cuartel Vale Vamos a ponerlo aquí cerca, ¿no? Ahí en medio Construir cinco arqueros Vale ¿Este tío qué es? Ah, este es el arquero Pensé que era un viejo, loco Y esto es un espadachín Ok Lo que estaría genial es que subiesen de categoría ¿Sabes? Al ir matando Que ganasen experiencia Y fuesen mejores Eso me molaría, loco ¿Qué es esto de aquí arriba? ¿Qué le pasa a mi ayuntamiento? Ah, que está a tope Vale ¿Qué pasa, Draco? Estamos jugando Diplomasis not an option El mejor roguelite del año Vale, puedo mandar que vengan aquí A ver, yo entiendo que esto Es que el granero está lleno Vale, me hace falta graneros Torreta de madera Puertas de madera Muros Me van a atacar, ¿no? Vale, pues hay que construir muros Obelisco No Aquí Pared de madera Puedo bloquear esta entrada Y aquí también, ¿no? Vale Imagino que puedo hacer esto Así, ¿no? ¿Por qué no me deja? No entiendo ¿Por qué no me deja? Igual me falta visión, ¿no? Para poder construir Muros Ah, porque me falta madera Coño, de la puta madre Claro Supongo, ¿no? Claro, me falta madera No, no Es porque me falta madera Me falta un aserradero más Para que recolecten más madera Lo que ya no voy a poder construirlo, ¿no? Aserradero Ah, sí, sí que puedo Vale, pues Por aquí Un aserradero aquí, bebé Y esto es el tutorial, ¿eh? Vale, muritos Pondré una torre también De defensa Torre de madera Y o Puertas de madera Puerta de madera Atalaya Torre de madera 28 No está nada mal Muchas gracias La diplomacia No es una opción ¿Sabes cuál es el The Air Billions? Sí Puede ser más o menos Pero en la época medieval Está guapo, ¿eh? Me está gustando un montón ¿A jugar eso con lo de sí? No Vale, ¿y cuándo me van a atacar? Ah, me atacarán Cuando construya esto Seguro, ¿no? Vale, tengo eso defendido Pero, claro Como Me gustaría defender aquí Pero esto es Un campo muy abierto, tío Me va a faltar Muchísima madera Voy a construir simplemente ¿Qué tengo que hacer? Torre 28 ¿Qué haces, FIFU? Vale, recolectad, por favor Va muy lento, ¿no? ¿Qué pasa, Zack? ¿Cómo estás? Bueno, Tauk ¿Cómo estás, lindo? Una torre Aquí Imagino que puede poner a los arqueros aquí arriba, ¿no? No creo que vaya por Eras, tío Lo dudo Pero sería la polla ¿Puedo meter a los arqueros ahí arriba? ¿Cuántos caben? Campo de tiro Campo de tiro Vista general 15% Vista general 15% Espera, una investigación nueva Cuartel Francotirador 20% de probabilidad de infligir el doble de daño A los A los arqueros Desbloqueas la habilidad francotirador Reflejos de mangosta Dale Púchame, está guapísimo este juego, ¿eh? Mira Han cabido todos Hostia, pues yo no sé si ha sido una buena idea hacer esto Espérate, vamos a pillar más de estos, ¿no? Cinco más Los arqueros siempre están rotos en estos juegos, es verdad Me falta una torre Segundo Pero es que construyen muy lento, tío Vale, una torre aquí Recolectan madera muy lentamente Aquí creo que falta un... Ah, no, vale, está ahí llevando la madera O sea Cogen el tablón de madera Fijaos Cogen el tronco Lo cerran O lo cierran, mejor dicho Y los tablones los depositan aquí Me van a atacar, ¿eh? Arriba Lanzar el hechizo e invocar Ah, que tengo hechizos también Aquí Convocar Cinco caballeros oscuros son convocados durante 120 segundos para luchar a tu lado Hostia, esto es de Kingdom Rush Vale Ya no cabe este Estos ya no caben Vale Atentos, ¿eh? Y son más tochos que los míos ¿Por dónde vienen? Convocar Matar a todos los enemigos Vale No sé por dónde vendrán, ¿eh? No tengo ni idea O sea No sé si vendrán por aquí o por aquí Bueno, por aquí los masacros ¡Ahí vienen! ¡Están aquí! ¡Están ahí! Pero son unos mierdas Hermanos, son unos mierdas Ya está ¡Qué guapo está el juego, eh! La diplomacia no es una opción Vale Campaña, ¿no? Llamadas de atención ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hum! Esa torre ha hecho todo el trabajo Su abuelo, señor Dukan Ironbow Recibió un feudo y un título de nobleza El de la reina civil La despreocupada Por despedazar 15 caballeros de Iberland Y a un otro Sacó la oreja con una mordida En la batalla que por la independencia De San Rey El feudo en el lugar Me está también igual Vale Una que me da en el parque Desafío aceptado Ultra duro Desafío No voy a jugar fácil Fácil es para Pussy, loco Ahora me haré En esto yo solo, ¿no? Sin guía ¡Eh! Soy yo Mi señora exige cortinas nuevas Se da bien, señor ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué te ha pasado? No entiendo nada El escudero cayó en el foso Y a mí que me importa ¿Cómo se ve ese pollito, no? ¿Cómo se ve ese pollito, chaval? Loco, dejadme en puto en paz ya Es sobre su hija, mi señor Gracias, mi señor No me queda dinero Me han arruinado ¿Esto qué es? Ah, un bus, ¿no? Joder Entra Eh, mi señor Pues no tengo un puto duro En las cortinas Que compro la estúpida esta Rebelión campesina Se niega a pagar Me tengo que defender del pueblo Llamar a atención 28 abril del 91 El fuego de la rebelión campesina Se dio repentinamente en mi feudo La multitud quiere a mí A mí Mi familia y a cualquier otra persona Que esté relacionada de alguna manera Con la realeza Muertos Una turba de campesinos armados Se dirige hacia mi castillo Arrasando con todo lo que alcanza Sus sucios rastrillos Rechazar todos los ataques enemigos Cuatro Matar a todos los rebeldes del valle Si no es lo contrario Si no irán a los... Vale Facilito, ¿no? Tengo un... ¡Lul! Tengo una catapulta ¿La puedo subir aquí arriba? No Por primera vez en la historia Su castillo se la ha saltado Y si queremos contar cómo sucedió Le aconsejo que tome algunas medidas ¿Esto es una ballesta? Ah, no Una carreta Y cago con esta cosa, tío Carreta con madera Vale ¿Qué es lo primero que había que hacer? Aserradero, ¿no? Uno aquí Eh... Reconector de vallas Aquí Pescadores Aquí Y una casita Una casita aquí, ¿no? No, aquí No, aquí ¡Pues, son muy grandes las casas! Aquí mismo En el puto bosque Vale Creo que con eso voy tirando Luego tengo que hacerme un cuartel Empezar a conectar mucha madera De hecho, voy a poner otro aserradero por aquí Para chuparme todo este bosque Aquí A chupar, a chupar ¿Qué he hecho? Vale La piedra, ¿qué piedra? Se podría recolectar... Claro Grande posito de piedra Se puede recolectar la piedra también Vale, vamos a probar un poquito, ¿no? Mientras se construye todo Y vamos a investigar Leñadores, no sé qué Velocidad de movimiento O velocidad de construcción y reparación No Esto Ah, que necesito 15 de... ¿De piedra? ¿Necesito 15 de piedra? No tengo piedra ¿No hay constructores? Eh, aquí hay cosas, eh Saquea, saquea Puma Buen chuteo Vale, hice Supongo que este primer mapa va a ser facilito, ¿sabes? Esto es una carreta con... Con madera Con madera Madera extra, ¿sabes? Eh, hay más cosas aquí Hay un montón de... Aquí hay peña mala Se lía, se lía, se lía ¿Las tropas recuperarán vida? Tío, los arqueros están rotos, eh Vamos a matar a toda esta peña Nah, los arqueros están putos rocos Hacen más daño que los melee, loco Caballería, imagino que habrá Claro Tiene que haber, por cojones Vale, vámonos Hemos limpiado un poquito Está bien ¿Qué teníamos que hacer ahora? Un cuartel, ¿no? Ah, sepultureros Pero el sepulturero me hace falta ahora Voy a poner un gremio de constructores De estos Voy a ponerlo aquí No, aquí ¿No? Age of Empires La secuela Age of Empires Con They are billions Seguramente O el Age of Darkness También podría ser Vale, puedo investigar Esto Dale Porque hay gente, eh Lo veo en el mapa, mira Me dejé una caseta ahí Bueno, aquí estoy protegido por el bosque Supongo que las unidades no pueden atravesar bosque Las unidades pueden atravesar bosque La puta que me parió, loco Pues eso es un problema, eh Que las unidades no pueden atacar desde muchos sitios No estás seguro aquí Mira que hay peña, loco Matar a estos cabrones Olé Y me da maná Y el maná lo puedo utilizar Para invocar Aquí Tropas ¿Sabes? Vale No creo que hacer muros Hostia puta Se viene, chavales Lo que tanquean, eh No creo que me haga falta hacer muros Yo creo que torres Es suficiente Qué paliza Les acabo de dar Mira que el valiente ¿Cuántas torpas podéis Podré invocar? Voy a invocar a otro Otro rebaño de estos Me cago Hay que hacer un cuartel ¿Qué pasa, draconis? Pelead, pelead, pelead Libre albedrío Madre mía Madre mía Venga Destruyaste y nos vamos Hay más peña allí Las unidades están en combate Vale Volved a casa, por favor Que se puede liar Entonces, ¿y ahora qué? Mira todo lo que hay Madera Piedra Piedra Voy a hacer una torreta aquí Me están persiguiendo Me están persiguiendo Ah, mira Vienen por aquí Vale Necesito un cuartel ¿Cuál es el cuartel? Aquí, ¿no? Cuartel Vale Voy a hacerlo aquí Y hay que construir Otra torre ahí Porque me van a atacar Por aquí Necesito arqueros La catapulta Vamos a ponerlo por aquí Se piran Qué guapo, tío Rayo astral Un rayo controlable Golpea todo por debajo Todas las tropas aliadas Dentro del área Recuperan 100 de vida Además, este hechizo Otorga 8 de salud por segundo A cada unidad afectada Durante 25 segundos Meteorito Todo dentro del área Obtienes 500 de daño Wow De putos locos Vale Tropas Vale, dale Voy a llenarlo todo de torres Mira, siguiente wave En dos minutos Y yo mientras tanto Pues voy mejorando todo No hay suficiente piedra ¿Cómo reconecto piedra? Mina de piedra Ah, no tengo de esto Me hace falta una casa Quizá Vale Vale Creo que ahora sí puedo, ¿verdad? Ok Cantera de piedra Aquí Qué guapo, tú Arqueros, arriba Cabe en nueve Aquí Mira Cabe en nueve Mi señor Parece que nuestros exploradores Con ojos de águila Carecen de conocimientos básicos De aritmética Uno dijo que los atacantes Son bastantes El segundo dijo Demasiados El tercero perdió la cuenta Y el cuarto no se ha contado Vale, nosotros por aquí Tengo otros seis arqueros Para poner como otra torre Pero yo imagino que me vendrán En línea recta Por aquí O por aquí Tengo que estar preparado ¿Cuál es el límite de todas? ¿El límite de qué? ¿El límite de qué? No tengo más de estos Trabajadores Ah, me falta Coño, claro, tío Necesito el taller de constructores ¿Dónde se hacía eso? Aquí Casa de constructores Me faltan dos Vale El límite de hordas En esta partida Me vienen cuatro Te lo marca aquí Y te lo dice la misión Te dice Te van a venir cuatro waves Aquí Recesar todos los ataques Cero de cuatro Matar a todos los rebeldes del valle De lo contrario Se unirán a la hora final Hostia Tengo que matar Todo lo que hay en el campo Pues fíjate Voy a explorar Vale, creo que los he metido En un sitio bastante chungo ¿Refuerzos? Ya viene la wave Tanquean, ¿eh? Full kamikaze, sí Les he metido aquí Nada, pero Creo que se lo hacen, ¿eh? Están muy fuertes Los caballeros oscuros Mira, ahí están He sacado unos cuantos de ahí Y vienen directos a mi torre Perfecto Han caído en mi trampa Míralos, ahí vienen Directos a... Toma la catapulta No pueden, no pueden, no pueden Facilito Facilito Bueno, mi señor Aparentemente la hambrienta Indigente y necesitada chusma Simplemente estaba buscando Una manera de morir con dignidad Como un pastor sabio Mostraste a tu rebaño La dirección correcta Permíteme presentarte Una gran cantidad de escoria sucia Que se ha atrevido a desafiarte Los caballeros oscuros Están rotos, ¿eh? Mira los caballeros oscuros Están rotísimos Vale, tengo siete de estos ¿Qué podemos hacer ahora? Cuartel, ¿no? De esto, ¿no? Que es una atalaya, tío Gracias a la espectacular vista De esta torre Puedes ver al enemigo Estecándose antes de tiempo Pues mira, vamos a ponerle Una atalaya ahí A ver cómo es Y se han ido ya Vale ¿Y qué más me hace falta? Pescadores, no Minas, no Almacén, graneros, no Sepultureros No me hace falta ¿No? Por ahora Hasta que nos salgan Lo de que Apestosos y tal Vale Evitar daño cuerpo a cuerpo ¡Lol! ¿Has visto lo que reveló la atalaya, chaval? Me lo paso únicamente con soldados oscuros Vale, mana Cógelo Pues voy a poner otra atalaya por aquí, tío Ahí, por ejemplo Vale Libre albedrío Matad a todo el mundo Matad a esos cerdos Chuma ¿Qué pasa, jefe? Claro, hacía falta algo para revelar el mapa, tío Desde luego Es que mira todo lo que hay Hay mucha chuma en la que tengo que matar, eh Vale, mana Mana Grande tu jefo No me corrió el stream No pasa nada, loco ¿No tienes murallas como el A.O.E.? Sí, hay murallas Hay murallas aquí, mira Pared de piedra No, se piran No me jodas Vale Ha dado tiempo, ha dado tiempo, ha dado tiempo Ha dado tiempo, ha dado tiempo, ha dado tiempo Bien Qué guapo como se van, me encanta Mi planeta me necesita y se piran, ¿sabes? ¿Puedo mejorar esto? Me falta piedra Vale, pues vamos a construir otra de estas de piedra, tú ¿Dónde era? Aquí Otra de piedra ¿Y por aquí no puedo? Ah, me faltan trabajadores Shit Pues necesito otro de trabajadores ¿Era aquí? ¿Aquí? ¿Dónde era, tío? No, pero constructores no son trabajadores ¿No? Me falta hierro Hasta luego, Wolf Buenas noches Pum Piedra, piedra Pum, pum, pum Piedra, piedra Pum, pum Piedra, piedra Pum, pum Piedra, piedra Pum, pum Piedra, piedra Pum Madera tengo muchísima Igual un mercado Mercado abierto Un mercado no estaría mal, ¿no? Granja Granja Minas Cerraderos Minas de hierro Mira mercado Pero supongo que en este mapa no puedo hacerlo porque no hay hierro Para acá, para acá, pum, pum Para acá, para acá, pum, pum Vale, estos tontos que están aquí abajo La catapulta no La catapulta voy a dejarla por aquí Y con vosotros podemos ir a saltar y matar No tengo gente, tío Es que hay que matar a toda esta peña Porque dice que si no se unirán a la oleada final, ¿sabes? Vale Maná Más maná Tengo una buena tropa aquí, ¿eh? Decente Toma Ahí viene A ver, el juego está siendo A ver, está siendo fácil porque es la primera misión, tío Ten en cuenta que las tropas son chusmas, míralos Rebelde con guadaña, ¿sabes? Es chusma Pero más adelante vendrán oleadas más tochas Más numerosas Con enemigos más fuertes Con más asiduidad Entiendo que ahora mismo el juego es fácil, ¿sabes? Para que aprendas y demás Tiene una wave en dos minutos Tiene dos minutos Una caseta Vale Veinticuatro de madera Eh, aquí hay una de estas Hay más chusma por aquí Un monje que iba a gololó Estaría un guapo, ¿eh? Un monje diciendo gololó Eso sería maravilloso Me vienen por aquí Por lo cual me hace falta Una torre aquí Y entonces toda esta peña Que hay aquí Bajados, por favor Escapiamos de torre Y nos ponemos en esta Mana Mana, bien Además es imposible perder Porque tengo para invocar Nueve escuadrones de caballeros oscuros O sea, es que es una fumada eso, ¿eh? Lo de los caballeros oscuros es una locura Vale Y con estos arqueros aquí Creo que tengo suficiente, ¿no? Defensa Creo que es suficiente defensa esa de ahí Vamos a probar por aquí Por aquí, mira Hay más chusma aquí Ahora, a repartir diplomacia Bueno, las fuerzas enemigas vienen Pa, 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 pa ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Vienen! ¿Vienen a caballo? Ah, no ¡Hostias! Vienen un montón Vienen con escudos, ¿eh? Viene una turba enfadada Les pondré aquí una Una tropa, ¿eh? Una tropa oscura Para que se entretenga Toma Los arqueros es que hacen polvo, tío Bueno ¿Cómo es? ¡Eh! ¿Me ha matado un caballero oscuro? Los arqueros son jesucristo, ¿eh? En este juego ¿Qué pasa, Goliat? Estamos en Diplomacy is not an option Se trata de Eh... Repartir un poquito de diplomacia, ¿no? Como es Estados Unidos con la libertad Pues igual Repartimos un poquito de libertad y diplomacia Este es el pueblo llano Que está hambriento Y viene a por nosotros Chusma ¡Our troops are under attack! Me suda los nabos Francotirador ¿Por qué la estoy desarrollando otra vez? Y ya la tenía ¿Solo puedo tener una? ¿What? Eh, ¿qué es esto? Cadáveres para enterrar Ah, me da igual Almacén lleno Comida llena Realmente el hecho de que haya cadáveres aquí Da igual, ¿no? ¿Hay voces en este juego? ¿Habrá voces en este juego? Estaría guapo, ¿no? Venga Va un poco lento el asunto, tío Necesito un almacén ¿Dónde era? Aquí Almacén 40 de madera Ponla aquí al lado Almacén y granero Venga, dale Pa, 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 pa ¿Me comentas a Kingdom to Crowns? Muchísimo Muchísimo Una barbaridad de, de, de mucho Kingdom to Crowns es una absoluta maravilla de videojuego Ni lo dudes, vamos No, mis caballeros Me he dejado a Peña aquí Y me da todo el toque, tío Matadles O sea Ver este punto rojo ahí Me da bastante toque 35% en Steam Ni lo dudes Píllalo Por favor Hazte un favor a ti mismo Y píllalo ¿Quieres que lo juguemos, Zeta? Y te explico que hay que hacer Creo que se puede jugar cooperativo, eh El to Crowns creo que es el cooperativo Yo le eché a ese juego No es una barbaridad de horas Almacén lleno ya ¿En serio? ¿Qué cojones? Eh, ¿puedo mejorar cosas? No puedo subir de nivel Seguir un nivel de ayuntamiento más alto Ah, pero no puedo subir Me faltan 100 de piedra Ah, mira Puedo subir al ayuntamiento Voy por el Two Crowns Y no por el New Lands Eh Two Crowns creo que es el último ¿Y esta peña? ¿Están atacando las paredes? Ah, juegan en la suicha Es un mierda Two Crowns Y es el último Que creo que es el último de todos El Two Crowns Es el mejor Es el que tenéis que pillar Vale, vienen por aquí, ¿no? Pues nada, volvemos a base Hemos matado a toda la peña, tío A todo el mundo Jeje Lo que me gustaría construir Porque me da un poquito de toque Voy a construir aquí una atalaya Para que me explore todo, ¿vale? Pues mejor al ayuntamiento Ah, que tengo el almacén lleno Joder Almacén Yo tengo mods Tú en cuanto te aburras del juego Se acabó Eh Mejorando el ayuntamiento A ver cómo es Hostia, lo que tarda esto En mejorarse, ¿no? Vale, el siguiente ataque ¿Qué será por aquí? Torre de madera Cuatro Necesito cinco, tíos, de estos Me voy a defender por aquí La catapulta aquí en medio ¿Cuántos hay aquí? Me faltan dos arqueros Shit, bitch Vale, voy a meterlos aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? Que está como brillando Si yo te lo he dado un minuto He limpiado todo el lugar ¿No hay nadie aquí? A ver No puedo lanzarlo aquí Pero ahí sí Explorad, que me da todo el toque ver el mapa Con esos trocitos negros Voy a mandar a uno Aquí A otro Aquí Y a otro Aquí Optimizando Me da todo el toque No tener el mapa revelado entero, tío Quiero todo el mapa revelado Mira, ayuntamiento de nivel 2 Por lo cual ya puedo ¿Qué es esto? Restringir el almacenamiento de hierro Podría construir Casa de nivel 2 Fuente de la ciudad Más dos personas viven en casa Hostia, a ver Ahora puedo construir cosas de nivel 2 Almacén 2 Granero 2 Un mercado Ah no, el mercado no puedo Obelisco Cuartel 2 Espadachín, arquero Spearman Sanador Ballestero Granjas Qué chulo eso, tío Vale, se viene, eh Arriba Me faltan dos aquí, tío Último ataque Ah no, este es el penúltimo No, este es el último Cuarta peña, loco Venga, chupadme la polla, loco Ja, 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 ja Mira, mira la legión Ja, ja La legión de caballeros oscuros 70 caballeros oscuros Coge esto, anda Ya estaría Los caballeros oscuros están muy rotos Tendrían que limitar esto, eh Ya está, ¿no? Ah no, falta una oleada más, creo Me acabo de dejar todo el maná ¿Y no es la última oleada? Despedir Hostia, mira la legión que tengo Era la penúltima wave Y me he gastado todo el maná, tío Muy bien Buenas, Heria ¿Y ahora qué pollas hago, tío? Vale, somos imbéciles No pasa nada Toda la peña que hay aquí, tío Aguanto La última wave Estará tocha, eh ¿Qué hay ahí? ¡Eh! ¡Un cristal de maná aquí! Cógelo Cómo molan, ¿no? Mira, mira Se van, se van, se van ¡Mi planeta me necesita, carac! Es worth it el juego Me está gustando mucho Qué guapo Cómo se van A ver, si te gustan los RTS Y defensa de torres y demás Sí Te gustará Seguramente la acabas echando un montón de horas También te digo Me duele un poco decir esto Pero creo que hay opciones mejores a día de hoy Age of Darkness Y They Are Billions Puede que sean mejores Aunque no he visto nada, eh He rascado la superficie de este juego La he rascado apenas Puede que más adelante La profundidad del juego sea mayor Y ofrezcan muchas más cosas Pero a simple vista Te diría que Age of Darkness Ofrece lo mismo, pero mejor Porque además en Age of Darkness Tiene héroes Lo cual los puede subir de nivel Mejorar habilidades y demás Viene peña, eh Ah, pero vienen un par de randoms por ahí ¿No era un cristal de maná Que me haya dejado por ahí? Como haya un solo cristal de maná Puedo invocar una tropa ¡Toma! El Age of Darkness Es como el They Are Billions Solo que la fórmula Va un poquito más allá ¡Eh! Ascender de categoría Dale Podemos contratar Tropas más tochas, ¿no? ¿Puedo subir la casa? A ver, el cuartel de nivel 2 Tengo curiosidad por verlo, eh A ver, creo que voy a dejar de cortar madera Tengo demasiada ya Fuera Puedo subir de nivel El aserradero A ver, ¿qué tropas puedo contratar ahora? Estadística de empleo El ejército, 23 Todos los trabajadores, 17 Desempleados, 6 Vale Mira Sanadores Lanceros Ah, el lancero es con hierro, cabrón Ballesteros es con hierro también El sanador no Qué pena Tipo del martillo Jinetes Jinetes, tío Vale, pues hay que esperar la siguiente oleada y ya está Sin más Eh, aquí faltan dos Podremos rodear todo de muros Simplemente por diversión No No Ya está Bueno Queda esto aquí abierto Vamos a rodearnos todo de muros A ver qué tal queda Es la primera vez que te veo por Twitch Siempre me veo tus vídeos Qué alegre de poder verte en directo Gracias, lindo, tío Daniel, lo guapo Pásate por aquí todos los putos días Que aquí estamos, eh Para ti y para todo el mundo Aquí estamos todos los putos días, macho Tú, los cadáveres estos que hay aquí Yo creo que esto no merece la pena, ¿no? Hostia, vienen por dos lados diferentes Vale, pues me hace falta una torre aquí, entonces O me van No, van a intentar entrar por aquí, ¿no? Y esta por aquí Vale, pues hagamos una cosa Vamos a bajar a estos tíos de aquí Y a subiros en esta Porque van a intentar entrar por aquí, ¿no? No me va a dar tiempo a construir todos los muros Vale No hay algo que genere maná Posiblemente haya algo que genere maná, tío No lo sé, no tengo ni idea Taberna ¿Cómo? 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 ¿Me la destruyen? ¡Qué hijos de la gran puta! No lo vi venir esto, ¿eh? Toma No los vi venir Aquí hay un tío, ¿eh? Míralo ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi señor, los exploradores informan que los rebeldes de todos los campamentos restantes Se están uniendo a la ola de ataque El enemigo está reuniendo todas sus fuerzas, pero un asalto decisivo Si no quedan ya, los he matado a todos No hay enemigos en ningún campamento He aniquilado todos los putos campamentos Hostia, que rápido han hecho los muros, cabrón Vale, pues Entonces habrá que hacer aquí también Un murete, ¿no? ¿Cómo coño lo hago, tío? Que quede bonito Así Y podemos hacer una puerta, ¿no? ¿Cómo es la puerta? A ver Así, ¿no? Más o menos Está bonito mi asentamiento Está lindo, cabrón Vale, la catapulta la pondré de este lado Por aquí viene mucha peña Y por aquí también vendrá peña Pero yo creo que les podemos a estos aquí Tengo muy pocas tropas, realmente Muy, muy pocas Ahí me faltan doyos Ahora al menos tendrán que currárselo para entrar 20 segundos No me va a dar tiempo a construir esto Vale ¿Puedo mejorar muros? Ah, pero tengo que mejorar todos los muros uno por uno, ¿no? O construirlos directamente de piedra Muros de piedra, tío Y torres de piedra Viene la última wave La rebelión ha entrado en la fase de un ataque psíquico Los campesinos han decidido lanzar todas sus fuerzas restantes contra nosotros a la vez La victoria es nuestra si la defensa del castillo resiste Grande caña Las puertas están guapas Aunque realmente creo que lo de Va hacia afuera, ¿no? El saliente ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo defiendo yo esto? Bueno, les voy mermando a las tropas, ¿no? Para chines Van a entrar, ¿eh? Van a entrar ¿Y aquí? Hasta punta, hija Un poco más atrás Hostia, sí que han entrado, sí Me van a reventar No esperaba que fuesen tantos, ¿eh? No esperaba que fuesen tantísimos Vale, aquí aguantan con la catapulta Yo creo que aguantan, tío Hermano ¿Cómo han entrado? Han entrado con el rebote de la catapulta ¿Sabes? Han volado por los aires Y han entrado volando por los aires Con la catapulta Aguantamos, aguantamos, aguantamos Aquí aguantamos, creo, ¿eh? ¡Uf! Aguantamos, aguantamos, aguantamos Me han destruido la... La estapesquera, loco ¡Corred! ¡Sumimos, rápido! ¡Uf! Falta peña ahí Listo A ver, los rebeldes son bastante imbéciles Porque se han dispersado por la muralla En lugar de atacar un punto fijo Son imbéciles 1222 Aldeanos Porque eran personas Que estaban cabreadas Por los impuestos Por los impuestos, ¿no? Hemos aniquilado todo nuestro pueblo Felicidades Has matado todo tu pueblo Let's go La revuelta ha sido aplastada Campesinos sobrevivientes Aceptar pagar impuestos Pasemos a temas de actualidad De Sudalnabo, ¿sabes? Has matado todo tu pueblo O sea, he matado a 1200 campesinos Llegó una paloma Con un mensaje de su tío Las revueltas campesinas Parecen estar sucediendo No solo aquí Literalmente en todas partes Mi señor Su tío le ruega Ir inmediatamente A Pendarein Y ayudarlo a lidiar Con los rebeldes No, no será Si me da la gana, ¿no? Ah, aquí, ¿no? A Pendarein Eh, ha estado guapo, ¿eh? Pero lo voy a dejar aquí Como vídeo de primeras impresiones Creo que está cojonudo Si os gusta el juego No dudéis en pillarlo, ¿vale? Creo que sigue muy A ver, sigue la fórmula De Del Day of Billions Y del Age of Darkness Pero es mucho más tirando Age of Empires La verdad El tema wave Foleadas O sea Hordas de enemigos Está muy bien Pero tira mucho más Por el Age of Empires Yo creo Pero está guapo, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado mucho Lo tenéis ya en Steam Salió en febrero Por lo cual Igual está en Early Access Y lo irán actualizando poco a poco Modo infinito Modos de desafío Tienes modos de desafío, ¿eh? Pan comido Maratón Batallas épicas ¿Qué mierda? Repele la única ola de ataque Desafío supera 0-4 Una única oleada Igual lo pruebo, ¿eh? Nada, déjate un like Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y poco más Ahora vengo No os vayáis No os vayáis Gracias por ver el video.